El Cabildo de Lanzarote manifestaba esta mañana en rueda de prensa que siete operadores turísticos y agencias de viajes de Europa se han dirigido al Ministerio de Turismo para mostrar su oposición a las prospecciones petrolíferas por las consecuencias que podría tener en el sector turístico del archipiélago. Son siete ya las federaciones de operadores turísticos y agencias de viajes que representan prácticamente al 80% de los potenciales emisores de turismo, de turistas a Canarias. Se han sumado al Reino Unido y a Alemania como antes le dije, Estonia y el resto de países escandinavos tenemos. San Ginés no evitó responder en la rueda de prensa sobre el inminente inicio de las prospecciones petrolíferas que la compañía King Energy tiene previsto realizar en breves semanas en aguas marroquíes próximas a la mediana. No nos vale la excusa de si no lo va a hacer, si no lo hace España lo hará de todos modos marruecos, en primer lugar porque creo que no es así y en segundo lugar porque aunque así fuera, ¿qué sentido tiene multiplicar los riesgos? Ninguno. Esta situación, la del inicio de las prospecciones en aguas marroquíes, vuelven a poner en duda las tesis sobre los riesgos, argumentando los sectores partidarios a la extracción de hidrocarburos, que nada se hace para que se controlen las exploraciones en aguas del país norteafricano.